Queremos informar al país que en horas de la mañana de este viernes, fuerzas de acciones especiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, fueron tras la captura de Hamilton Andrés Ulloa Suárez, alias El Topo, responsable de la lamentable masacre ocurrida en Tumeremo el pasado 11 de marzo de este año. En una impecable labor de inteligencia humana y tecnológica que se desplegó entre las minas de Nuevo Callao y Las Luisas, en esa entidad, cerca de las 10 de la mañana, las fuerzas de acciones especiales ubicaron el primer anillo de seguridad de Álex El Topo, integrado por seis personas, quienes regresaban al área donde habían ocultado armas, dinero, drogas, productas de todos sus delitos. Las fuerzas de acciones especiales se enfrentaron a este grupo violento de corte paramilitar donde cayó abatido Hamilton Ulloa Suárez, de nacionalidad ecuatoriana, quien residió en un tiempo en Colombia. Ulloa Suárez estaba sindicado del atroz masacre de 17 ciudadanos en Tumeremo, hecho ocurrido el pasado 11 de marzo de este año. Nuestro objetivo es liberar al país de estas bandas paramilitares que están vinculadas a un plan contra la estabilidad de la patria, así como la banda del Picure y otras organizaciones que tienen lazos con actores políticos. En el caso de la banda del Topo, descubrimos que tiene vinculación con políticos de la derecha al sur de Bolívar. En la operación fueron detenidos Carlos Alberto Tijacuña, alias Karen Iña y alias Huay Pacó. Este último está en proceso su identificación plena. Ambos sujetos están aportando en la actualidad información sobre sus nexos con partidos políticos de la derecha y el apoyo que estos realizan a la explotación ilegal de milenares en Bolívar para el financiamiento de organizaciones y bandas criminales cuyo accionar es muy parecido al de las Autodefensas Unidas de Colombia creadas por Álvaro Uribe Vélez. Durante este procedimiento se incautó un fusil M16, un fusil AK-47, dos fusiles automáticos livianos FAL, dos pistolas, una granada fragmentaria, así como droga. De este grupo estructurado, a la fecha, hemos capturado a ocho paramilitares que operaban junto al Topo, mientras que ocho sujetos se mantienen en fuga y están siendo buscados en todo el territorio nacional. El accionar de estos grupos paramilitares, así como de algunos políticos de derecha, forman parte de un plan para golpear el arco minero y para vincular al gobierno nacional a crímenes atroces. Tenemos información exacta que vincula a un diputado de la derecha que tenía el número exacto de víctimas en el mismo momento en que se desarrollaba la masacre de un lugar donde solo hay comunicación satelital. Sin importar las investiduras, cargos y los artificios que tengan e inventen, continuarán las investigaciones para liberar al país de bandas criminales que pongan en su sobra a nuestro pueblo. Agradecemos al pueblo de Tumeremo por aportar valiosa información a la Dirección de Contrainteligencia Militar, a la Fuerza Armada Nacional, al CICPC que apoyaron la operación que calificamos como impecable. Gracias por su atención. Seguimos trabajando por la paz de la patria y liberar al pueblo de Lampa paramilitarizada.